... Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Y hoy iniciamos 360 hablando de un informe que recoge las memorias de años de guerra en Colombia. Un documento que nos informa que entre 1958 y el 2012 el conflicto armado ha ocasionado la muerte de por lo menos más de 220 mil personas. El Centro Nacional de Memoria Histórica presentó el informe Colombia, Memorias de Guerra y Dignidad, que nos cuenta la magnitud del conflicto, quiénes son los actores en disputa, cuáles han sido las prácticas de guerra, cuáles han sido también los móviles y cómo se ha afectado a la población civil. ¿Cuáles son esas cifras del horror de la guerra en Colombia? Lo vamos a debatir esta noche en 360. Y como segundo tema hablaremos de todo lo que sucede dentro del Partido Verde, una colectividad a la que el exalcalde de Medellín, Alonso Salazar, renunció a presidir luego de diferencias con otros líderes verdes y de revelarse las supuestas prebendas recibidas por ser parte de una llamada unidad nacional. Salazar habló hoy con tristeza del rumbo que ha tomado el Partido Verde, mientras la emisora Blue Radio revelaba esta mañana una carta de Néstor Daniel García, secretario general del partido, donde describe cómo se ha repartido la mermelada o la Nutella que reciben en el gobierno Santos. ¿Qué pasó en el esperanzador Partido Verde? Vamos a debatirlo también esta noche en 360. Y al tercer bloque hablaremos del casamiento gay en Colombia, realizado hoy en un juzgado de Bogotá, hecho que calificó como histórico la comunidad LGBTI y repudiado por la Procuraduría General de la Nación. Sin decir la palabra matrimonio, la jueza 67 Civil Municipal de Bogotá, Carmen Lucía Rodríguez, declaró hoy la primera unión formal en Colombia de dos personas del mismo sexo. Todo esto a pesar de la férrea oposición del procurador Ordóñez, que anunció buscar la nulidad de este casamiento. Hoy, 360 grados al matrimonio igualitario. Y no se muevan, que ya en segundos le damos la bienvenida a nuestros invitados. Y qué placer darle la bienvenida esta noche a 360 al concejal Antonio Sanguino, a Óscar Iván Zuluaga y al senador José Darío Salazar. Señores, qué placer tenernos esta noche. Gracias por aceptar esta invitación. Buenas noches, Hassan. Bueno. Gracias, Hassan, por la invitación. Muy masculina la mesa. Muy masculina. Vamos a ver si cambia. Vamos a ver si cambia más adelante. Óscar Iván, bienvenido. Mire, ¿cómo vio este informe? Porque el informe realmente es, le levanta a uno los pelos, es impresionante las cifras de lo que significa este informe de memoria histórica. ¿Cómo lo vio usted? Hassan, lo primero que hay que decir, este es un informe de más de 400 páginas. Y salió hoy. Bueno, hay que leerlo con mucho más detalle para hacer un análisis mucho más juicioso. ¿Qué es lo primero que hay que resaltar, que me parece significativo? Este es producto de la ley de justicia y paz, que en el gobierno del presidente Uribe estableció la necesidad de hacer una memoria histórica y hoy como resultado de lo que planteó la ley de justicia y paz, se presenta este informe, que obviamente hace una recopilación de 55 años de violencia en el país, que complementa lo que vimos hace unas semanas, cuando se presentó un informe sobre el secuestro, que muestra el grado de terrorismo que desarrolló Colombia, no sólo con el paramilitarismo, sino con la guerrilla. Realmente cuando uno ve ese informe, pues la guerrilla se ha comportado como una organización criminal, como un grupo terrorista, que ha cometido todo tipo de masacres, que ha cometido todo tipo de barbaridades. Y eso nos debe llevar a una reflexión muy clara sobre cuál es la realidad hoy de la guerrilla y que debe generar reflexiones sobre lo que ha significado, porque el paramilitarismo en el gobierno del presidente Uribe logró desmantelarse con la ley de justicia y paz, en su condición de grupo terrorista. Aquí el informe... Tuvo un sometimiento a la ley en su condición de terrorista. O sea, los paramilitares los califica como los más atroces, dice, los crímenes de los paramilitares son aún más terribles que los que le cometieron la guerrilla y otros grupos. Sin embargo, aquí están los agentes del Estado. Eso me parece que es muy delicado, ese puede ser un sesgo grande el informe. ¿Cómo así? Es que son igual de criminales, es que matar a un colombiano la vida es igual. ¿Y qué vamos a decir hoy? Sería bueno preguntarle entonces cómo se describe el asesinato a sangre fría de los soldados el sábado en Arauca. Concejal, bienvenido. ¿Cómo ve usted el informe? Porque aquí hay brutalidad, aquí están todas las modalidades de violencia en este conflicto colombiano, que es lamentable decirlo. Hay casos más aberrantes de países que han tenido dictaduras y demás. Todo eso lo refleja este informe. Sí, hay de todo. Yo creo que, digamos, el informe, por lo poco que se ha conocido hasta ahora, revela datos que dan cuenta de la característica del conflicto que hemos vivido en estos 50 años o en estos 55 años. Primero, lo dice el informe, nosotros tenemos una reiterada costumbre en la historia colombiana de resolver nuestros conflictos públicos y políticos a plomo. Segundo, hay un nivel de intolerancia política que en buena parte explica la violencia política que ha vivido el país. Hay una reiterada apelación a la persecución del opositor político. Y tuvimos un régimen político bipartidista, heredado del pacto del Frente Nacional, que en buena parte explicó el alzamiento de las guerrillas y el conflicto político armado que ha vivido el país. Pero hay otros datos importantes. Por ejemplo, 8 de cada 10 muertos de los 220.000 son civiles. Eso quiere decir que tenemos un conflicto contra la sociedad, digamos, un conflicto en donde la mayor víctima es la sociedad. Segundo, teníamos la creencia de que el conflicto armado era un conflicto absolutamente marginal respecto a las cifras de violencia, de homicidios y de muertes violentas que el país ha tenido. El informe revela que 3 de cada 10 de los muertos en el país están asociados a la violencia derivada del conflicto armado. Luego entonces, creíamos que era uno, uno de cada 10, ahora son 3. Luego entonces, la presencia del conflicto armado no es marginal. Y tercero, hay un nivel de atrocidades que se reparte por igual, incluso en agentes de la fuerza pública. Mire, violencia, masacres, minas, asesinatos selectivos, desaparición forzada, secuestro, tortura, violencia sexual. Esto pasa en Colombia. Ahora, señor, yo también le doy la palabra. Pero déjeme y complemento una cosa, Hassan. El nivel de atrocidades de los paramilitares no tiene nombre. Claro, el de la guerrilla es impresionante. Pero es que el símbolo de la motosierra es un símbolo actualmente de criminal. ¿Vos allá? No, sí. Pero es que la servicio... Yo no voy a justificar ningún... Yo no creo que haya igualidad. Aquí hay un nivel que además no revela el informe. Aquí hay un nivel... Los mismos agentes del Estado y lo que han hecho con falsos... Todo lo demás. Mire, senador, bienvenido. Sí. Porque le quiero dar cifras. Mire, empecemos viendo resultados. Según el informe, el conflicto armado interno colombiano ha dejado al menos 220 mil personas asesinadas, 25 mil desaparecidos, 4 millones 744 mil desplazados en un periodo entre el 58, 1958 y el 2012. Según estos datos, 220 mil asesinatos documentados, 177 mil fueron perpetrados contra la población civil y 40 mil 787 víctimas mortales corresponden a las partes combatientes. ¿Qué nos dice eso de la sociedad colombiana? Gracias, Hassan, por invitarme. A su programa de tan amplia audiencia. Lo primero que quiero expresar es que esto denota, pues, la monstruosidad de los grupos armados en Colombia. Los crímenes de los grupos armados. Todos por igual. Uno no puede decir que unos fueron menos feroces que otros, que unos fueron menos crueles que otros. Lo de Bojayá fue una cosa espantosa. Una población pobre, una población inerme, que se refugió en el oratorio y la despedazaron pues las guerrillas. Los diputados del Valle. Los diputados del Valle. Y seguramente los paramilitares, pues, como aquí mismo lo dice con sus motosierras, también fueron muy graves. Pero entonces, yo lo que creo es que esto nos tiene que hacer reflexionar frente a lo que se está haciendo en este momento. El proceso de paz de La Habana no puede terminar en impunidad. Porque, ¿cuál es el mensaje a la sociedad entonces? Dedíquese a delinquir. Dedíquese a la motosierra. Dedíquese a tiros de gracia. Dedíquese a extorsionar. Dedíquese al tráfico de drogas. Enriquezcase rápidamente a punta del delito que después le espera un paraíso de impunidad. Por eso cuando se expidió la ley de justicia y paz en el gobierno del presidente Uribe fuimos muy cuidadosos, ¿no? Vamos a atenuar unas penas, pero que quede en la sociedad la percepción y la claridad de que aquí nadie se va a impune. Entonces fueron ocho años de cárcel, fueron confesiones, fueron entrega de patrimonios. Y le quiero decir una cosa, lo pueden consultar en la página de la fiscalía. Si uno abre la página de la fiscalía, hay miles de miles de fosas comunes de cadáveres, de crímenes, que gracias a las confesiones a que fueron sometidos en ese momento los paramilitares, hoy se saben, si no, nada de eso se sabría. Usted menciona los puntos importantes. Por eso hemos dicho no impunidad. El tema fundamental de este estudio, de este informe, de lo que esto refleja, ¿qué es? Algunos dicen que es encontrar la verdad. Es decir, encontrar la verdad para las víctimas. Pero también hay un elemento, y se los quiero preguntar de una vez. Ustedes han mencionado a los paramilitares, han mencionado a la guerrilla, pero, ¿y el Estado? Los que hicieron el informe dicen que el primero que debería pedir disculpas y perdón es el Estado. ¿Cómo lo ven ustedes en ese sentido? Sin duda, pero hay un tema que yo quería decir porque no lo he visto en el informe. ¿Y cuál ha sido todo el papel del narcotráfico? O sea, ¿quién ha sido el gran auspiciador y financiador de todas estas organizaciones terroristas? ¿Cuál es el común denominador entre el paramilitarismo y la guerrilla? ¿Cuál es el punto de encuentro? El narcotráfico. No sé qué referencia puede haber, no la he encontrado en estas primeras partes del informe, pero es un tema de reflexión profunda. Porque es que si no hay un desmonte del narcotráfico, pues es imposible pensar que estas organizaciones terroristas se van a acabar. Recordemos que las FARC decidió políticamente decirle al país que se iba a financiar con el narcotráfico su aparato de guerra para enfrentar a la sociedad. Aquí hay una reflexión que es necesario hacer. Y por supuesto, los crímenes atroces del Estado no tienen ninguna explicación y para eso tiene que estar la justicia. Ahí está reflejado el informe. Y la verdad tiene que ser plena para todos. Y que han cometido excesos, se han abusado de su posición como militares, pues tendrán que pagar. Y en eso tiene que haber mucha claridad. Aquí se trata de la búsqueda de la verdad y en eso yo estoy de acuerdo. Veamos declaraciones del presidente Juan Manuel Santos justamente frente al informe. Quiero agradecer de corazón al Centro Nacional de Memoria Histórica y en particular a Gonzalo, a este gran colombiano Gonzalo Sánchez y a todo el destacado grupo de investigadores por este enorme esfuerzo que representa este informe. Me consta del esfuerzo que le han puesto, de la pasión que le han puesto. Pocos conflictos en el mundo, ustedes todos lo saben, han sido tan difíciles, tan complejos como el conflicto colombiano. Y por eso reitero que este es un paso muy importante hacia la verdad. Pero es solo un primer paso. Porque el conflicto aún no ha terminado. Lo hemos visto estos días. Es con el fin del conflicto, con el fin del conflicto, que llegará la hora de la verdad. Acá hay un tema y no puedo dejar de seguir viendo el informe y darle cifras. Miren, según lo que atribuye este informe, de las 1982 masacres cometidas en este lapso de tiempo, 1982 masacres entre 1980 y el 2012, solo ese periodo, 1.166 casos a los paramilitares, que representarían el 58.9%. La guerrilla, 343, con el 17.3%. Y la fuerza pública, 158. ¿Qué nos dice esto? ¿Qué nos dice esto? Porque realmente, miren las gráficas, esas son las gráficas de masacres de paramilitares en Colombia. No, yo creo que eso también establece una proporción del compromiso de los grupos y de los actores en el baño de sangre y en la barbarie que ha caracterizado este conflicto. Y quienes además tienen más responsabilidad en atentar contra la población civil que otros. Las proporciones son importantes a la hora de traer la discusión sobre justicia. Yo creo que en todo caso, estas cifras, en vez de colocarle obstáculos a la conquista de la paz, es un llamado de atención a la imperiosa necesidad de que este conflicto tenga un punto final por la vía de un acuerdo de paz. Buscando, por supuesto... ¿Esto refuerza lo que está pasando en La Habana? Sí, yo creo que tenemos que buscarle un punto final al conflicto con unos elementos de justicia que reivindiquen los derechos de las víctimas, pero que tampoco se constituyan en un obstáculo para conquistar la paz. Yo le quiero decir lo siguiente. Díganlo brevemente porque... Brevemente, también. Hay que tener en cuenta que con la guerrilla se está negociando en su condición de contestación armada al Estado. Y hay que tener en cuenta que hay que pensar en un tratamiento a esos miembros de la fuerza pública que están comprometidos en hechos atroces también producto del conflicto. Ya ustedes dirán sus posiciones, vamos a hacer nuestra primera pausa y ya regresamos a un 360. Regresamos a 360 grados y estamos viendo lo que es este informe, este informe de memoria histórica, este documento que nos narra más o menos lo que ha sido la guerra en Colombia y muestra todos los escenarios, los actores y por supuesto qué bueno tener la oportunidad con ustedes de debatirlo y de analizarlo. Y usted decía, aconsejala hace unos minutos que la mesa estaba muy masculina, pero bueno, esta no está tan masculina. Llegó María Alejandra Villavizar, qué placer. Gracias por aceptar la invitación. Gracias, Hazana. ¿Cómo vio usted este documento? Pues hacíamos hoy la reflexión de cómo es interesante que al final, pues interesante en medio de la tragedia, pero interesante que un informe como estos es un informe que completa un poco la tradición de algunos gobiernos, de estos informes que han tratado en algún momento de generar conciencia en la historia del país sobre los horrores de este conflicto. Entonces vimos cómo en el finales del gobierno de Alberto Lleras, llegado el Frente Nacional, deciden hay que hacer un informe y recurren a la academia para que sea la academia la que hace el primer informe de la violencia en Colombia, que es un libro, pues obviamente de obligatorio a consulta en el tema del conflicto en Colombia. Luego viene el gobierno también de Belisar, de Virgilio Barco, que hace otro informe también encargado por el gobierno a la academia para volver a revisar de alguna manera otra vez qué había pasado hasta ahí. Y ahora este informe pues viene de la mano también de un grupo de memoria que viene de parte de una ley y que también está coordinado por el gobierno para volvernos a recordar un poco otra vez la barbarie de la guerra. Todo esto en función de un escenario que los colombianos no hemos decidido dar, no sabemos qué hacer con la memoria. Podríamos evitarlo, habernos evitado hace mucho tiempo muchos muertos. Ah, no, por supuesto, por supuesto, y eso es otro tema, pero digamos que en términos como del informe la importancia es qué podemos hacer con estas memorias. O sea, devolver cada vez a decir 220 mil muertos, claro, es una barbaridad, pero hoy mucha gente en las redes sociales decía es suficiente esto para terminar la guerra, es necesario ya por esto terminar la guerra. Hombre, ¿no se han dado cuenta? O sea, es que la guerra en Colombia es de todos los días. Entonces, un poco lo que uno dice es se necesita cada vez más volver sobre las cifras o se necesita volver sobre los testimonios o se necesita volver sobre qué parte de la historia un poco para que la gente sea consciente de que vivimos en un país en guerra y que un país en guerra es inviable. Entonces, claro, que si fuera inviable no lleváramos 50 años haciendo informes sobre la violencia. Ahora, en lo que esto significa, porque también hay que verlo en el macro, no solo son las cifras, han dicho que este informe por lo menos debería de llevarse a las escuelas, debería de los jóvenes mirarlo, estudiarlo y aprenderlo para entender lo que significa el conflicto en Colombia. ¿Ustedes cómo ven esa propuesta? Bueno, el informe son 440 páginas, habría que pensar qué tipo de informe y qué tipo de mensaje. Yo entiendo que esto está enfocado en lo que la sociedad necesita, la busca de la verdad. Y la busca de la verdad parte de un principio que hay que reconocer el pasado para poder pensar qué hay que hacer hacia el futuro. Pero es una reflexión que debe ser abierta. No es una reflexión para decir aquí no ha pasado nada o hay que perdonar o arranquemos de ceros porque mire lo que pasó. Ha sido un horror. La reflexión es para aportar elementos al debate que realmente permitan construir por el proceso de paz y estamos negociando la paz. La pregunta es la paz ¿a qué costo? ¿La paz bajo qué premisas? ¿Bajo qué condiciones? Esto tiene que servir para eso. ¿O la guerra a qué costo? ¿O la guerra a 220 mil muertos? Esa es la pregunta. ¿Qué es más costoso en términos de vidas, en términos de recursos comprometidos, en términos de inversión pública? Porque también las finanzas públicas tienen un límite en el desarrollo de la guerra y de la confrontación militar. Yo creo que hay que hacerse las dos preguntas. La paz a qué costo y la guerra a qué costo. Esto va a cambiar el escenario de la guerra. Pero hay diferentes maneras de terminar la guerra. El paramilitarismo, los grupos paramilitares se acabaron en Colombia o no se acabaron. Se transformaron en Bacrín, que son verdaderos ejércitos. Al lujo. El reciclaje de un grupo La Bacrín es otra cosa. Para militarismo eran ejércitos armados. Ejércitos armados que campeaban por Colombia. Hoy lo que hay son un grupo de delincuentes. Si los rastrojos son 5 mil compatientes. Pero a eso no se le puede llamar paramilitarismo. Pues imagínese que el ELN tiene 2 mil compatientes y los rastrojos tienen 5 mil. Tenemos que mirar la memoria. La memoria también hay que mirar la memoria. Cuando tú dices hay que acabar con esta guerra. Por supuesto. Pero hay diferentes maneras de acabarla. Lo que no se le puede enviar el mensaje a las sociedades es que estos grupos se acaban con olvido. Con impunidad. Porque la primera reflexión que se va a hacer el colombiano es entonces no va a haber justicia. Uno. Y segundo, si no hay justicia va a haber una incitiación para que todas estas víctimas las que aún viven sus familiares hagan justicia con su mano porque el Estado no va a hacer justicia. Pero yo le pregunto doctor Salazar ¿cómo fue la paz del Frente Nacional? ¿Cómo la firmó su partido el Partido Conservador con el Partido Liberal? Pues impunidad total. Claro. ¿No? Y tuvo mucha gente que fuera escárcele. Fue impunidad total. Fue la paz bajo otras premisas. Pero yo lo que creo es que aquí es decir lo que evidencia que tengamos que presenciar estos informes cuatro o cinco o seis generaciones de colombianos permanentemente preguntando por qué esto no se acaba no se trata de que si la fórmula de Santos es hoy o no o si era la fórmula de Uribe hace cuatro años o ocho años lo cierto es que el Estado colombiano ha fracasado en resolver la solución en encontrar el camino para lograr un país una sociedad que pueda convivir sin matarse esa es la conclusión grande que hay en un informe que nos arroja a todas luces unas verdades absolutamente desgarradoras en donde no hay ningún gobierno de los últimos años que pueda sacar la mano y decir es que yo lo logré porque es que cuando estamos hablando de la paz no estamos hablando de qué grupo se han desarticulado en el gobierno de barco también hubo una cantidad de procesos de paz y tendrán críticas o no masacres minas asesinatos selectivos desapariciones forzadas secuestros torturas violencia sexual de todo acá hay de todo es una sociedad que además es inviable de ese sentido es decir no todas las sociedades en el mundo ni por las condiciones famosas objetivas que se discutieron en algún momento ni por las condiciones de narcotráfico así preguntarse por qué Colombia es tan particular para que un conflicto continúe y permanezca y se siga vamos a hacer otro informe en cuantos años y no se importa si lo hizo Santos o si mañana lo hace Uribe o lo hace aquí el doctor Oscar Iván Zuluaga el tema es hay que solucionarlo como sociedad aquí hay un actor que es muy diferente de los otros países y al de los 50 60 y 70 en Colombia que es el narcotráfico el narcotráfico es un punto de quiebre en la degradación ¿de conflicto? claro porque el narcotráfico le aportó el poder económico es muy diferente al problema de la época la violencia del Frente Nacional al momento en que la violencia era política tenía causas sociales el narcotráfico desvirtuó porque convirtió en narcotráfico unas organizaciones terroristas poderosas económicamente que se reflejan en 15 segundos para que empecemos a redondear doctor Oscar Iván Zuluaga a pesar de la presencia del narcotráfico que en eso estoy de acuerdo usted como una variable digamos reciente ¿no? que alteró el mapa del conflicto de los 90 la naturaleza política del conflicto colombiano está ahí está ahí tanto está ahí que por ejemplo pues solo basta ver lo que proponen las FARC en la mesa de La Habana la discusión que el país está enfrentando sobre si en La Habana o no se discuten las zonas de reserva campesina para es más las denuncias que hace incluso su propio partido en el sentido de que las FARC están metidas en la protesta campesina del 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 y lo dice el ministro lo dice el gobierno como para constatar que las raíces políticas del conflicto están más en ese tema la manera de conquistar la paz es desarmar la confrontación política en Colombia acá hay una manera de conquistar la paz déme sus conclusiones a donde apunta este informe que cuál será el legado de este informe cómo quedará plasmado no solamente en la memoria colectiva de los colombianos o será como usted también lo ha dicho Esto pasará y en otros seis años tendremos otro informe peor aún. En un momento de polarización política como el de ahora, en donde simplemente la descalificación es el argumento central del debate, pues yo creo que este informe se puede perder y se puede perder un esfuerzo una vez más, digamos, de aquí no es una... Seis años de investigación. Exacto, se puede perder un esfuerzo que además es un esfuerzo del Estado y que debería además con eso contribuir a que la sociedad sea menos indiferente, que la sociedad encuentre de alguna manera su papel. Estas son cosas que pueden sonar muy generales y muy etéreas, pero la verdad es que en algún momento tiene que haber una reflexión nacional sobre decir, bueno, ¿cómo vamos a terminar esto? No es que usted lo termine el señor no sé quién o el otro, sino es que aquí tiene que haber una sociedad que cambie ciertas premisas como la de no matar. Y en ese caso yo creo que estos informes deberían llamar a la reflexión sobre qué tipo de sociedad es la que tiene que nacer a partir, digamos, de no aceptar esta barbarie, en términos generales, ¿no? Pues sin meterle mucha política al asunto que aquí en esta mesa está complicado. Quiero ponerlo sobre ese punto porque además ustedes hablaron más sobre ese tema, pero tenemos dos temas más. Vamos a hablar de los verdes, de la ola verde. Antes de... un minuto. Yo quiero decir lo siguiente. Díganos, señor. Cuando dicen la sociedad tiene que ver cuál es la salida, la realidad es que la sociedad civil, en su inmensa mayoría yo tengo la seguridad de gente pacífica, la violencia la están generando los grupos subversivos y creo que este informe que tiene muchas décadas es posible que tenga algunas acusaciones frente a la fuerza pública, pero yo no he visto todo el informe, tengo la seguridad que en el último tiempo, en los últimos años, en la última década, cada vez los crímenes de Estado serán menores. De eso no me cabe... ¿Y cuál informe dice lo siguiente? Porque yo creo que las fuerzas militares... Ah, no, eso sí, pero yo creo que las fuerzas militares se han venido purificando. Entonces, la realidad es esto, ¿quién está generando la violencia? Cuando ellos lean este informe, porque son los generadores de violencia, que son los grupos subversivos, ¿van a tratar de buscar una solución o no? Nosotros ya la buscamos, nosotros no somos violentos, la sociedad colombiana civil no es violenta. ¿Cuál va a ser la reacción de los grupos subversivos generadores de violencia cuando lean esto? Ahí están las preguntas. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a ir a la pausa. Son ellos los que tienen la solución y la respuesta. De los verdes, la crisis de los verdes, de la ola verde, ¿qué está pasando? Ya regresamos. Creo que hay una realidad hoy. Lucho y Prada están decididos a mantenerse en la unidad nacional. Esa decisión ya está tomada. Londoño es discípulo de Heráclito. Todo fluye, todo cambia. Unos días dice que no hay unidad nacional y esto se entiende porque son estos partidos los que lo tienen prácticamente desaparecido en Boyacá. Y otro dice que sí unidad nacional. Y esto se entiende porque es amo y señor de conciencias. El acuerdo de unidad nacional se dio sin discusión en dirección nacional. Más o menos es el siguiente. Primero, Luis Eladio Pérez para la Embajada de Perú. Segundo, Fabio Villa para el Departamento de Prosperidad Social. Tercero, Lucía Bastidas para dirección de participación de Min Interior. Cuarto, Hubert Ariza, asesor de Lucho, ahora es asesor de Min Interior. Quinto, Constanza González, asistente de Lucho, ahora está en lucha contra la pobreza extrema. Al final en una reunión Prada, Lucho Londoño y Carlos Ramón a espaldas de la dirección nacional acordaron que Londoño ponía director de conciencias, Prada sería el vocero, Lucho se mantendría como ministro y Carlos Ramón seguía tranquilo con la conducción administrativa y legal del partido. Me parece importante compartir este contexto y es importante poner que cualquier intención de cambio de vocero significa romper con los acuerdos de mermelada. Bueno, como estos son hechos por seres impolutos, prefiero llamarlos Nutella. Nutella. Regresamos a 360. Esos son extractos de la carta que le envió el secretario general del partido verde, Néstor Daniel García, Alonso Salazar. Pues empiezo con usted a aconsejar porque es su partido. Además usted ha sido uno de los hombres que ha tratado de buscar la unidad de la renovación dentro del partido. ¿Qué está pasando con los verdes? Y realmente están bañados en mermelada o Nutella, como dice el secretario general, o qué es lo que está pasando. Pues yo creo que el menos indicado para hablar de mermelada es el doctor Néstor Daniel García. Su padre es secretario de ambiente en el gobierno de Petro, en representación dice de uno de los, de una parte de los concejales del partido verde en Bogotá, sin que además hayamos hecho un acuerdo público y político con Petro para construir una agenda común de gobernabilidad en la ciudad. O sea, muy distinta a la manera como entró el partido de la unidad nacional. Nosotros entramos sobre la base de una discusión en la mesa de unidad nacional con el presidente Santos y además haber constatado algunos elementos de la agenda del gobierno que nos parecían importantes. Segundo, yo creo que tampoco hay que darle todo el crédito a esa carta. ¿Por qué no aceptó esa carta? Que además, que además le voy a decir una cosa, esa carta no retrata al partido. Esa carta, esa carta retrata al secretario general que tenemos, desafortunadamente. ¿Por qué? Porque ahí dice cosas que no son ciertas. ¿No es cierto lo de lucha? Ahí dicen cosas, no, por ejemplo, hay medias, hay cosas que son verdades, hay cosas que no lo son. Yo, por ejemplo, no puedo aceptar lo que él dice de John Sudasky, por ejemplo. No puedo aceptar lo que él dice de lucho incluso, ¿no? De la participación de lucho en el gobierno. Pues claro que lucho está en el gobierno porque estamos, hemos decidido estar en el gobierno de unidad nacional y compartimos, digamos, unos asuntos, digamos, de la agenda del gobierno. Pero fíjese usted que la carta habla de todo el mundo y resulta que el impoluto parece ser él. El que le escribe. Bueno, el que le escribe, ¿no? Pues, pues, tanto así que la reacción de Alonso Salazar frente a esa carta, ¿sí? Es no darle credibilidad y decir, y decir como lo dijo en la carta de hoy, que ese tipo de comportamientos del señor García no le inspiraban a él ninguna confianza, no del partido, sino de García. Y tanto así que una de las peticiones de Alonso Salazar era que además de los cambios institucionales y de los ajustes internos que dejamos hacer, tenía que salir García de la Secretaría General. Alonso Salazar, yo escribí un Twitter esta tarde mostrando la noticia de los verdes y el tema que íbamos a tratar. Y él me contestó. Me dice, el verde es un grueso de espíritus ansiosos. La palabra desvalorizada es de muy pocos. Eso lo escribió Alonso Salazar. Me lo manda directamente. ¿Cómo ve la crisis de los verdes? ¿Qué está pasando en los verdes? Pues es que al final lo que estamos viendo, primero, estos son escenarios de discusión política que uno no quisiera presenciar. Que lo que está pasando es que habíamos acordado que el conciencia es para acá y que habíamos acordado que el otro para allá y que eso para acá. En todos los partidos pasa eso. Y se llama gobernabilidad y se llama... pero ya hay una, digamos, ventilar una discusión pública de un partido que además tiene un espíritu que yo comparto, digamos, en eso es lo que dice Fajardo. Y no porque comparte el tema del partido, digamos, como militante, sino con lo que representó el partido para la política nacional y lo que ha tratado de seguir... O sea, ya no lo representa. Yo creo que enredados en una discusión de estas, la verdad es que es muy difícil para los ciudadanos espontáneos que salieron a la hora verde y que creyeron a la hora verde pensar un poco en ese espíritu que movió, digamos, el origen del partido. Pero yo sí creo que el partido verde debe tener un lugar en la política nacional, de hecho lo tiene, y creo que tiene que pelearse ese espacio a partir de los, digamos, de los hitos que lo difundaron. Pero podría estar haciendo oposición. Podría estar haciendo oposición y está... Sí, pero tomaron la decisión de la unidad nacional y digamos que ese es un tema... Y la carta lo que más o menos muestra es por qué tomaron oposición y están felices algunos en la unidad nacional. Porque la carta lo que dice es aquí hay embajadas, aquí hay conciencias, aquí lo que está ahí es... Claro, pero entonces entra la gente y a los políticos en ejercicio de discutir que de todas maneras las participaciones políticas y lo que yo decía la gobernabilidad pues significa eso de participación en un gobierno. Porque además así se crean, en fin, militancias y qué sé yo. Pero lo que voy es que yo sí creo que esto es una discusión de esas de la izquierda que uno a veces, y no voy a decir necesariamente porque los verdes es una expresión bastante particular, no se quiere decir de una tendencia pluralista, democrática, abierta, en fin. Pero no se ha podido. No se ha podido lograr ningún tema. No se ha podido lograr ni la unión alrededor del tema verde, porque tampoco es ecología, digamos desde una historia de la agenda ecológica. Tampoco es el progresismo, porque el progresismo entonces ahora se lo llevó Petro. Tampoco viene... O sea, al final hay como una necesidad de que se agrupen fuerzas alternativas a la polarización que hay entre los partidos tradicionales y el uribismo. Y resulta que este partido que podía hacer la... digamos el camino, pues digamos que estamos viendo que está complicando ese camino solo. Justamente por eso se lo pregunto también, senador, con mucho respeto, por supuesto, por todos los partidos políticos. Pero si uno dice esto del Partido Verde, si esto es lo que pasa supuestamente por lo que dice el secretario general, ya que estará pasando con los conservadores, que estará pasando con los liberales que están en la unidad nacional, que tienen más puestos, que tienen más ministerios y que están realmente enganchados. Porque aquí lo que deja mal parado no solamente es a los verdes, deja mal parado es el manejo político institucional del gobierno. Lo dice en la carta, esto no parece mermelada, mermelada es poquito, eso parece Nutella. ¿Usted cómo ve lo que está pasando ahí? No, a mí me parece que la explicación sobre el tema de los verdes deben darle a los verdes. Evidentemente ha dicho la doctora María Alejandra, y lo refleja un poco también el doctor Sanguino y la misma carta, que hay una crisis profunda, que hay gente dentro de los verdes que no avala lo que los verdes quisieron reflejar frente al país. Y me parece que ese es un tema bastante delicado, pues que obviamente es para que lo expliquen ellos. Sobre el tema del Partido Conservador, pues es que yo soy como una isla en el Partido Conservador, porque yo he venido sosteniendo que el Partido Conservador debe retirarse de la unidad nacional, estoy en franca minoría y el partido continúa en la unidad nacional, entonces pues no estoy... ¿Esos que están ahí están con más Nutella entonces? No, yo no puedo sostener eso porque yo no... No se sabe. Yo no, en ese tema no me meto. Un poco hay que, digamos, satanizar toda esta historia de los puestos y de las cosas, porque de eso es que se hace la política, ese es el día a día. Entonces aquí hablamos de la meritocracia, y hablamos de la Comisión del Servicio Civil, y hablamos de todo tipo de cosas, y al final la verdad es que el territorio... A mí lo que me parece es que Fajardo iba a entrar al partido, y Salazar, esta era la entrada de Salazar al partido, y es lo importante de alguna manera para esa expresión de gente que estaba pensando o que piensa que podría ser Salazar. Entonces yo sí creo que ahí... El concejal es uno de ellos, y dijo, es bueno que entres a mucho Salazar. Yo quiero hacer una reflexión, con todo el respeto, porque realmente creo que es un problema interno del Partido Verde, y uno debe ser muy respetuoso. ¿Qué es lo que uno quisiera ver? Partidos fuertes. El país necesita partidos fuertes. El Partido Verde nació con una suma de esfuerzos muy importantes. Estaba Mocos, Lucho, Peñalosa, Fajardo. Todos líderes que han tenido una experiencia, un común denominador, todos fueron alcaldes de las dos ciudades más importantes, Bogotá y Medellín, con una gran experiencia pública, y tuvieron el desafío de construir una organización política. ¿Qué es lo que uno ve con preocupación? Pues que eso sí ha debilitado, que ha perdido total identidad, y que ha entrado en lo tradicional de los partidos. ¿Qué es lo delicado de los partidos? Que la discusión se vuelva burocrática. Que la discusión se vuelva esta. Y le están diciendo... Eso es eso cuando el partido lo que busca es una identidad programática. Por ejemplo, es gravísimo lo que dice el concejal Sanguino, que el secretario es como si le estuviera jugando a Petro con otros intereses y que entonces el problema es... Es con una rueda suelta, digamos. Entonces, eso es lo que termina debilitando a los partidos, los fatiga. Me quedan dos minutos en este tema. Aprovechemos y déme usted las reflexiones, porque usted se reunió con Alonso Salazar. Ha sido de las personas, además, que más ha querido que haya una fuerza, un partido fuerte, que se haya renovación. ¿Qué está pasando? Porque hay otro sector que está... De la pelea, de la pelea. Lo primero es que nosotros no hemos ocultado que el partido está viviendo una crisis. Y precisamente porque estamos viviendo una crisis fue que iniciamos un proceso, desde los jóvenes verdes, además, en su congreso a principios de año, y luego otra gente de la dirección nacional, en buscar traer, no sólo a Fajardo y a Compromiso Ciudadanos y a Alonso Salazar, a la dirección del partido, a que ocuparan, además, un lugar destacado en la conducción del partido. Al fin y al cabo, Sergio Fajardo es el mayor elector hoy del partido, es el gobernador de Antioquia, está siendo un excelente gobierno, sino que, además, pudiéramos de nuevo traer a Mocos al partido. En la búsqueda de qué? De los fundamentos que dieron origen a la ola verde y que, además, como lo decía María Alejandra, significa ofrecerle a la sociedad colombiana un proyecto político decente, independiente, que no se mete en la polarización de izquierda a derecha ni tampoco en la polarización entre Uribe y Santos. Esto en las manos de Lucho no fue. Ahora, ahora, no, Lucho cumplió su papel. Yo creo que aquí no se trata de descalificar a nadie. Incluso uno de los criterios que discutimos con nosotros a la zar fue que aquí no vamos a vetar a nadie, ni a Peñalosa, por muchas simpatías que tenga con Uribe, ni a Lucho, por mucho que esté en el gobierno de la Unión Nacional, ni a Mocos, por mucho que se haya ido, ni a Fajardo, en fin. Aquí se trata, se trataba, se trata, aún yo todavía no desecho la posibilidad de que podamos reconstruir lo que fue la ola verde. Allí está, digamos, la opinión pública colombiana que está esperando una propuesta política de esa naturaleza. Pero le voy a decir lo siguiente. Es que se me acabó el tiempo. Es que no le puedo aceptar a usted, no le puedo aceptar a usted, Hassan, el hecho de que, en versión de Néstor Daniel, nosotros estamos en la Unidad Nacional por una repartida de puestos. No se lo puedo aceptar. No, 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 eso es lo que dice... Porque antes de que entráramos al gobierno duramos un año discutiendo y construyendo una interlocución con el presidente de la República, con el gobierno nacional, alrededor de temas importantes, la agenda de víctimas, la agenda de paz, ¿no? Concejal, pero hay algo claro. Lo dice el secretario general y usted puede decir, no me gusta lo que dice el secretario general. Él es el secretario general de su partido. Y él está diciendo, Lucho y Prada, de aquí no se quieren ir. Eso lo dice él. Pero a mí no me inspira ninguna autoridad un señor que es secretario general del partido, que sabiendo que es secretario general del partido y que sabe que nosotros no hemos tomado una decisión sobre la revocatoria de Petro, por ejemplo, y participe, me entregué además por la silla vacía, en reuniones con la gente patriótica y con progresistas organizando los mítines en las localidades de Bogotá. Por eso es importante conocer... A mí no me inspira ninguna autoridad. Por eso es importante conocer esa posición. Y yo creo que él debe renunciar a la secretaría. Eso es que le queda algo de dignidad. Esos fueron los requisitos que puso Alonso Salazar. Deme sus conclusiones en 20 segundos sobre este tema, María Alejandra. Bueno, conclusiones no hay. Yo creo que finalmente los que tienen la vocería de la gente que ha votado, de los votantes del Partido Verde, los que hoy están en los cargos de representación popular por el partido, pues tienen que ser las personas que se pongan de acuerdo al final de cómo es la reorientación que van a darle a este movimiento, que vuelvo y repito, creo que es muy importante la democracia colombiana hoy en día. Y creo que Fajardo tiene toda la autoridad para dar la pelea. Este señor dice que se va en septiembre porque entiendo que se va al Congreso o que tiene intereses de elegirse o que tiene intereses de hacer política por su cuenta. O anda de un puesto. O es él de pronto el que anda delante de la nutella. O es él que tiene la nutella. Normalmente a veces... Eso puede pasar. Vamos a la pausa porque al regreso vamos a hablar del matrimonio igualitario en Colombia. Ya regresamos. La lucha ha sido grande, la lucha ha sido amplia, pero se dio, se dio la lucha. Hoy estamos felizmente, civilmente casados y felices, que era lo que queríamos. No traigo ninguna excepción de ningún derecho. Todos. Nos regresamos a 360 grados y vamos con nuestro tercer bloque y el otro tema. Senador, ¿cómo vio usted el acto hoy, solemne de la juez 67, civil municipal de Bogotá, que casó a dos personas del mismo sexo? Pues es una inmensa contradicción y yo creo que allí puede haber una falsedad porque ella ordenó que se registre un matrimonio cuya acta no consigna matrimonio. Y ordenó que se registre como si estuvieran casados. ¿Cuáles son los estados civiles de las personas? Casados, divorciados, unión libre, solteros. ¿Por qué aparece el estado civil? Por la presunción de los hijos. Los hijos dentro del matrimonio se presumen legítimos del padre. Es posible que la corte haya dicho, los hijos en la unión libre se presumen legítimos, por supuesto no se presumen legítimos en el divorcio y por supuesto a un hombre soltero hay que probarle. Pero el fundamento, el fundamento es la presunción de los hijos. Y un matrimonio heterosexual es el único que puede tener hijos. Entonces, esa unión entre un par de homosexuales no debe tener una situación de registro civil en ese sentido. ¿Por la juez? Lo que debe decir es que lo que dijo la corte es una unión contractual solemne, pero no debe tener un estado civil, no puede tener un estado civil. ¿Casados? ¿Usted cómo lo cree? No, ¿casados no? No, yo creo que... ¿Los casó? ¿En criterio de la juez? ¿En criterio de la juez? ¿En criterio de la juez? Pero es un tema que va en lo siguiente. Lo que queda claro es, primero, no es matrimonio. No es matrimonio. Segundo, no se le puede dar el concepto de familia. Hay una norma que claramente define la constitución, cuál es el estatus de familia y cómo se concibe en el ordenamiento jurídico colombiano el concepto de familia. Yo no sé basado en qué la juez determinó, porque sigue siendo una unión. En Colombia tienen derechos civiles, tienen derechos patrimoniales y tienen derecho a la seguridad social. No creo que eso cambie para nada el estatus que tiene. Y aquí la esencia de lo que se discutió en el Congreso, lo que está en la constitución, es el concepto de lo que es matrimonio y de lo que es familia. Y eso claramente no constituye ninguno de los dos. Si eso fuera, no sé, realmente... Casado civil es el estado civil de la persona que contrajo matrimonio. Y ella misma dice en el acta que no contraen matrimonio. Es una contradicción. Cuénteme usted, porque acá hay un tema. Aquí ya se está hablando de quiénes ganaron esto y quiénes perdieron esto. Cuando se abren los perdedores, por supuesto, se abren la Procuraduría. O sea, el día de hoy no solo una juez, la juez 67, desestima la posición del matrimonio, sino que además la Corte rechaza la solicitud para anular el fallo que puso el Procurador. ¿Cómo ve usted esto? No, yo creo que este es un paso muy importante en relación con el matrimonio igualitario. Yo creo que lo que ha hecho la juez 67 es sencillamente reconocer una realidad, ¿no? Pero, más allá de las discusiones jurídicas, que son importantes, por supuesto, incluso esto es un acto jurídico, ¿no? Por eso también es importante. Reconoce una realidad. Es que la sociedad colombiana tiene distintos tipos de familias, distintos tipos de familias. La sociedad en el planeta, ¿no? Las sociedades humanas tienen distintas formas de familia. Pero, además, reconoce otra realidad sociológica, pues hay distintas maneras de constituir parejas, ¿no? Y esas parejas, y esas parejas no hay ninguna razón, ni natural, ni social, para que unas gocen de unos privilegios y otras no. Entonces, lo que hace la jueza es decir, hombre, esas parejas, como cualquier otra pareja, que tienen un vínculo de amor y afectivo, y que conviven, y que además establecen una sociedad, ¿no? Conyugal, afectiva, etcétera, pues gozan de los mismos derechos a los que tienen las otras parejas, los que somos heterosexuales. La sentencia de la Corte Constitucional dice que reconoce la exequibilidad del artículo 113 del Código Civil, y el Código Civil declarado exequible por la Corte Constitucional dice, el matrimonio es la unión de hecho o de derecho entre un hombre y una mujer, y tiene como fines esenciales ayudarse, convivir y procrear. Y eso lo reconoce la Corte Constitucional. Y en la sentencia de la Corte Constitucional expresa que los homosexuales no se les puede dar la denominación de matrimonio. Y por la sentencia de familia. Entonces lo que pasa es que la juez se llevó por encima la sentencia de la Corte Constitucional, que habla sobre la familia, y se llevó por encima las discusiones del Congreso de la República, donde ni siquiera legisló sobre el tema. La Corte lo que dijo es, allí hay una unión contractual solemne, que no es matrimonio. Bueno, sólo se le puede dar Estado Civil de casados a quienes se han casado a través del matrimonio. Quienes no se han casado a través del matrimonio, eso se llama unión libre, que un hombre y una mujer. No hay una contradicción, porque en la misma decisión judicial que ella profiere, dice, esto no es un matrimonio. Pero le da estatus de matrimonio cuando dice Estado Civil de casado. La Corte Constitucional rechaza el recurso de nulidad presentado por la Procuraduría General. Es que también es conocimiento de la Corte. No, acá lo está diciendo la Corte Constitucional. Rechazando, rechazando la solicitud de la Procuraduría. Tico, un momentico. La solicitud de la Procuraduría no se refiere al acto de hoy. Es que el acto de hoy también está demandado por la Procuraduría. Por supuesto. ¿Y esto de cuándo es? ¿Esto de hoy? Esto viene siendo el día considerado improcedente por la Sala Penal, la sentencia C-575. Ah, no, no, no. ¿Y ahora vamos a mirarlo? Esa es una sentencia anterior. Lo que la Procuraduría dijo hoy fue, ese registro de casados es nulo. Porque solamente casados se predica de quienes contrajeron matrimonio. Y la Corte ha dicho que los homosexuales no pueden contraer matrimonio. ¿Usted cree que más jueces vayan a seguir la ruta? El buen ejemplo de las jueces. ¿Usted cree que van a seguir la misma ruta? Depende un poco. Ella no se atrevió a decir que la matrimonio... No, ella no so la palabra. No lo so la palabra. No so la palabra. Ellos mismos lo dicen, no se atrevió a decir que la matrimonio. A mí me parece... Quedan 40 segundos. Lo que me parece interesante es que Colombia esté asistiendo a este debate, en donde hay claros opositores, y donde hay una lucha del grupo de los homosexuales y de toda la comunidad LGTBI por pelear derechos. O sea, yo sí creo que las sociedades que pueden dar como discusiones más liberales en el sentido de avanzar, de pensar un poco en los desafíos que va trayendo la evolución general de la historia del ser humano, pues estamos en una misma discusión como están los europeos, como están los franceses, como están los españoles, como están en Nueva York haciendo bodas en esto, y estamos en el mismo debate. Eso a mí ya me parece muy interesante que como sociedad, estamos hablando al comienzo de que no hemos podido decidir cómo no matarse, y ahora estamos decidiendo también si los homosexuales se pueden cancelar o no. Yo creo que la juez desafió, la juez tiene tan claro, digamos, que no mencionó el tema. No, yo creo que hizo un poco un desafío. Se nos acabó el tiempo. A la última. Diez segundos. Diez segundos, senador. Cuando una pareja se casa y uno de ellos tiene un hijo, automáticamente la otra persona tiene derecho a adoptar el hijo. Detrás de eso es que van. Porque hay homosexuales que tienen hijos, lesbianas que tienen hijos, y entonces automáticamente tienen derecho a adoptar ese hijo detrás de la adopción de los niños. Eso está bien. A mí no me parece. Por eso, por eso es el debate donde hay opositores. Un niño nace homosexuales. Un niño nace hombre o nace mujer. Y hay que crearlo como hombre o como mujer. No hay que crearlo como homosexual. Usted está describiendo la simetría. Usted está describiendo. Un niño nace hombre o mujer, no nace homosexual. Ahí está el debate. Y el niño te copia los dos, pero te copia la razón. Y uno sí y otro no. Gracias por la invitación. Y un hombre homosexual sí y un hombre homosexual no. Es que son distintos. Gracias también. Y senador, gracias por aceptar la invitación. Ustedes gracias por acompañarnos. Vemos mañana de nuevo a la misma hora, 8 p.m., para seguir debatiendo la agenda política de Colombia y del mundo. Hasta la próxima oportunidad. Así es, señor. Gracias. 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 Gracias.